¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les voy a platicar mis primeras impresiones con el nuevo plugin de Native Instruments Massivo X o Massive X. Este plugin es la sucesión de el clásico Massive que ya tiene muchos años en el mercado y básicamente fue programado por la misma persona que programó el primer plugin. De entrada tenemos unos gráficos diferentes, una posición totalmente diferente de todo lo que teníamos en el primer Massive. Los dos osciladores o las dos fuentes de sonido vienen justamente aquí, 1 y 2. En esta sección nosotros vamos a poder modificar más que nada el sonido y aplicar diferentes formas de síntesis como síntesis Wavetable, FM, RM, etc. Acá a la derecha tenemos un módulo de ruido, tenemos un módulo de filtros, de efectos, que este se divide en tres, en A, B y C. Tenemos un simple control de amplitud, paneo y feedback o retroalimentación. Y tenemos más efectos tipo clásicos justamente acá al final en XYZ. Acá arriba están todos los macros y acá abajo tenemos la sección de el enrutamiento o el ruteo, la sección de voces y después a la derecha donde tú ves este ícono vas a poder utilizar estos parámetros para modular. Por ejemplo, yo arrastro este aquí. Ya en teoría estoy modulando. Aplico cantidad y después se va a ver afectado por lo que yo haya hecho en este parámetro. Esta es como una línea de tiempo donde tú puedes dibujar líneas y la puedes sincronizar. Luego tenemos la sección de envolventes que estos envolventes pueden ser o envolventes o LFOs. Para cambiar, por ejemplo, le puedes dar clic aquí y te cambias a un LFO. También acá. Entonces tenemos tres secciones de envolventes o LFOs. En total son nueve que pueden ser nueve envolventes, pueden ser nueve LFOs o los dividas mitad y mitad o como tú quieras. Luego tenemos otro sistema de modulación parecido al primero pero con algunas diferencias. Sobre todo acá que se enfoca más a lo que es el tono de la nota, el volumen de la nota, qué tan fuerte se presiona esa nota. A eso se refiere Velocity, Gate y otras cositas más. Bueno, vamos ahora a escuchar un poco de cómo suena este plugin escuchando alguno de los presets. Gracias por ver el video. Muy bien, los presets están interesantes aunque yo personalmente pensé que iban a haber más. Es decir, tenemos diferentes categorías, ¿no? Pero bueno, hay algunas categorías que no tienen gran cosa como esta, por ejemplo, o este de piano. Claro, hay algunas categorías que son más difíciles de diseñar los sonidos pero igual pensé que íbamos a tener un poquito más. En general la interfase se me hace refrescante porque es algo diferente, algo nuevo. Me gusta en general pero lo que no me gusta es que no tenemos realmente una retroalimentación visual de lo que estamos haciendo como por ejemplo Serum lo cual facilita el diseño de sonido y nos ayuda a entender un poquito más de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estoy tocando esta nota, ¿no? Y no sucede absolutamente nada. Puedes ver cómo aparecen los colores de cómo se está modulando pero no aparece ningún tipo de efecto que nos diga cómo se está modulando. Por ejemplo, si yo tuviera un envelope asignado a esta sección en Serum nosotros vemos cómo se regresa, ¿no? Igual con un LFO. Esto para mí se me hace muy útil para saber qué está afectando a cada cosa. Es más fácil de diseñar sonidos y en general puedes trabajar con el plugin. Realmente pensé que eso, o sea, iba a ser como un no-brainer. Sería algo ya incluido, algo como estándar porque bueno, Massive viene siendo un plugin Wavetable, ¿no? Cuando salió Serum siendo un plugin Wavetable innovó con estas secciones y bueno, de ahí han salido varios plugins que también han tenido como esta retroalimentación visual y para mí es como una ganancia. Yo la verdad prefiero un plugin que me esté diciendo visualmente qué estoy haciendo que pues no. De igual forma, otras secciones como acá cuando nos vamos a los LFOs, o sea, no tenemos nada realmente manual. Tenemos como una sección de presets de ciertas ondas que podemos escoger y listo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero dibujar mi propia onda o mi propia figura del LFO para poder modular como yo quiera? No, estoy restringido a estas opciones. Entonces, no sé, se ve muy pro y todo pero no lo siento realmente pro. De igual forma acá no tenemos ninguna representación visual de lo que estamos haciendo, ¿no? El ruteo, me gusta este tipo de interfaz tipo patcher donde nosotros podemos mover a nuestro gusto lo que estamos haciendo pero no sé, realmente yo no lo veo que sea fácil de distinguir que lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí diferentes colores estaría bien. colores para algunos efectos, para algunos módulos específicos para los osciladores sería más fácil de trabajar. Digo, ya han puesto los colores acá arriba pero no lo han hecho acá abajo, ¿no? Entonces, para mí personalmente sentiría que fuera una buena adición en esta sección. Y el precio de este plugin viene siendo de 199 dólares. Se me hace bastante caro porque tenemos otros plugins que son muy capaces con un precio menor. nunca he visto creo que un plugin de este estilo en 200 dólares. O sea, hablando de un plugin tipo Wavetable que te permita aplicar síntesis Wavetable o de tabla de onda y otros tipos de síntesis. Así que bueno, personalmente yo esperaba un poquito más de Native Instruments porque es una compañía gigante, una de las compañías más grandes del mundo. Y hay ciertas cosas que como que no me convencen al 100%. Pero bueno, ¿tú qué piensas de este nuevo plugin? ¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido que le ha faltado algo? ¿Ya lo has comprado? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Espero que te haya gustado este tutorial. Si fue así, dale manita arriba, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!